Merecumpe Nena Como yo te quiero, nadie en el mundo a ti te querrá Nena Pasarán los siglos y nuestro amor no terminará Nena Como yo te quiero, nadie en el mundo a ti te querrá Nena Pasarán los siglos y nuestro amor no terminará Porque a ti te quiero, mi bien, como no he querido jamás Y en mi corazón, vida mía, siempre vivirá Porque a ti te quiero, mi bien, como no he querido jamás Y en mi corazón, vida mía, siempre vivirá Mírelo Ya, 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 ya Qué sabrosura, compadre Baita, baila, baila, baila Nena Como yo te quiero, nadie en el mundo a ti te querrá Nena Pasarán los siglos y nuestro amor no terminará Nena Como yo te quiero, nadie en el mundo a ti te querrá Nena Nena Pasarán los siglos y nuestro amor no terminará Porque a ti te quiero, mi bien, como no he querido jamás Y en mi corazón, vida mía, siempre vivirá Porque a ti te quiero, mi bien, como no he querido jamás Y en mi corazón, vida mía, siempre vivirá Música Música Música